Nos encontramos hoy aquí para celebrar un nuevo aniversario de Florencio Varela, el número 127. Un distrito que a pesar de todos estos años no ha perdido los valores importantísimos como el respeto, como la solidaridad y como la cultura del trabajo. Para nosotros es muy importante destacar estos valores porque a lo largo de los años Florencio Varela ha recibido, como bien decía Laura, como bien decía Jorge, muchísimas culturas diferentes de distintos países. Todos nosotros tenemos regambres de otros países seguramente. Florencio Varela se conformó por un deslinde primero en Ensenada y después de Quilmes. Hablo de esto porque sinceramente en este tipo de aniversarios es muy difícil no retrotraernos a la historia. La historia de Orqueta Curá, que era la primera estancia de Juan de la Cruz, Contreras y toda la historia que nos comprende a todos nosotros, a cada uno de nosotros, que por supuesto revalorizamos en cada aniversario. Pero en este caso sinceramente quiero hablarles más desde el sentimiento, desde el corazón de ser varelense, de haber tenido el honor y el orgullo de nacer en Florencio Varela y de ver cómo todas esas culturas de las cuales hablaba fueron conformando y adaptándose a esa idiosincrasia que todavía, gracias a Dios y como decía Jorge Lazur recién, no hemos perdido que es la idiosincrasia del pueblo. Porque Florencio Varela es una ciudad grande y pujante, hoy con más de medio millón de habitantes, pero gracias a Dios no hemos perdido esa idiosincrasia del pueblo que nos hace conectarnos con el vecino de frente, con el vecino al lado, ver qué le pasa a cada uno de ellos. Y la prueba de todo esto son las instituciones intermedias, aquí hay muchas instituciones basadas en la historia, instituciones basadas en las cámaras de comercio, en todos y cada uno de los vecinos de Florencio Varela que piensan más allá de la problemática de su hogar, piensan de la puerta de su hogar para afuera, piensan en los vecinos de su cuadra, piensan en los vecinos de su barrio, piensan en los comerciantes, piensan en todos y cada uno de los actores que conformamos este hermoso distrito y del cual estamos muy orgullosos. Esa cultura que no hizo perder ese idiosincrasia hace que crezcamos cada vez más, que crezcamos mucho más y no solamente en cantidad de pobladores, porque ustedes saben que Florencio Varela tuvo y ha tenido muchísimos crecimientos poblacionales, expansión poblacional en cantidad de habitantes, por eso estamos arriba de millón como les dije, de medio millón. Pero fundamentalmente lo que también ha tenido son muchas obras, obras que han marcado el destino de cada uno de los valerenses. Obras como, por ejemplo, el Hospital Internacional Néstor Kirchner, que ha venido no solo a salvar vidas de los valerenses, sino también de muchos vecinos de distintos distritos aledaños, de distintas provincias y del país en general. Un hospital que se ha creado allá por el 2007, el Hospital Néstor Kirchner, que con mucha tecnología y gran profesionalidad de los médicos que integran el staff, sigue creciendo día a día y está entre los primeros cinco de Latinoamérica. Ese hospital está aquí, en Florencio Varela, y se creó en 2007. Allá por el 2010, también hemos obtenido un logro que yo siempre digo que es una bisagra para todos los valerenses, que es la primer casa de altos estudios de Florencio Varela. Lo que todos, cuando pasábamos por ahí, veíamos el viejo edificio de YPF, cada vez más descuidado, cada vez más caído. En el 2010, ya va a ser ocho años este año, se creó la Universidad Nacional Arturo Jauretche, una universidad pública y gratuita, que hoy tiene más de 24.000 alumnos, y que este año, solamente este año, se incorporan más de 8.000. Así que imagínense que, por supuesto, y pido un fuerte aplauso para que se aclare el presidente. Y el aplauso es ni más ni menos que una reivindicación del pueblo trabajador. Y lo digo porque en la mayoría de los alumnos que están en la Universidad Nacional Arturo Jauretche son primera generación universitaria, y cada uno de nosotros trabajadores sabemos lo que significa ir viendo a nuestros hijos que van superándonos y que van obteniendo un logro más en el estudio, que por supuesto es una herramienta más para defenderse en la vida. También crecimos, por ejemplo, en el 2017, en el 2013, perdón, con el Polideportivo La Patriada, porque no solo nos ocupamos de la salud, nos ocupamos de la educación, sino que también nos ocupamos del deporte. El deporte que, en más de una oportunidad, y lo digo con mucho orgullo porque veo muchísimos vareenses que triunfan en el deporte, no solamente a nivel local, sino también a nivel regional, a nivel nacional y hasta a nivel internacional. Tenemos representantes de Florencio Varela en distintas ramas del deporte que nos dejan muy bien parados. Al distrito, allá en lo alto, donde todos los vareenses queremos ver el nombre de Florencio Varela. Por supuesto que esto también va acompañado de otras obras importantes como la del parque industrial de Florencio Varela, que en el 2017 sigue, a pesar de la situación económica general no muy buena, sigue apostando a la erradicación de empresas y a la mano de obra de Florencio Varela, trabajando en Florencio Varela, porque eso es lo que queremos hacer. Resolver en Florencio Varela cuestiones de salud, cuestiones de educación, cuestiones de trabajo. Todo lo que podamos resolver en Florencio Varela, queremos resolverlo con mucho orgullo en Florencio Varela. Así que, queridos vecinos, yo quiero decirles que, por supuesto, todo esto va acompañado también de 500 escuelas descentralizadas, más de 500 escuelas de cultura en distintos barrios, porque nos interesa. Hay muchos vareenses, como Nahuel Penici, que hace poco hemos tenido el honor de tocar acá para Florencio Varela, triunfen no solamente en lo local, en lo regional, sino también en el país y de manera internacional, y dejen a Florencio Varela muy bien posicionado en la cultura, en el deporte. Florencio Varela es cuna de muchos grandes y esto lo tenemos que poner en relieve todo el tiempo, porque todos y cada uno de los actores anónimos que estamos en el distrito haciendo cosas por Florencio Varela debemos reivindicar todo esto. Yo les pido que trabajemos, con absoluta humildad les pido que trabajemos en conjunto, que trabajemos en equipo, más allá de las diferencias que podamos tener, yo los convoco a que todos, inclusive concejales de la oposición, concejales oficialistas, todos limemos a perezas y estemos trabajando en conjunto, porque todos tenemos que tener, y todos tenemos, estoy seguro de que es así porque hay conversado con todos, todos tenemos un fin común, que es que Florencio Varela siga creciendo, que Florencio Varela sea un buen lugar para vivir y que podamos todos estar orgullosos como lo estamos en Florencio Varela. Yo quiero convocarlos humildemente a estos y quiero pedirles que he tenido una de las bendiciones más grandes que es poder representar y gobernar el distrito que me vio nacer, que me vio crecer, que me vio educarme y que por supuesto seguramente me vea irme de aquí, pero en Florencio Varela. Así que quiero pedirles a todos que trabajemos en conjunto, con mucho orgullo de ser varelenses y demostrarles a todos los demás que no conocen Florencio Varela y que por ahí, como decía Laura, no entienden por no conocerlo, nosotros podemos explicarles qué es lo que se siente desde nuestras raíces, desde nuestra sangre, desde nuestro orgullo, ser de Florencio Varela, ser varelenses y con mucho orgullo representar este distrito. Así que para todos los vecinos de Florencio Varela y para Florencio Varela, un muy feliz cumpleaños. Muchas gracias.